¡Gracias! 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 Oh, ¡ihil! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Gol! ¡Bien, va, bien, bien! ¡Vale! ¡No! ¡Vamos! Mirá por dinero, por ir al fin. ¡Está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora entro uno, pues, también tres más! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Sufriré hasta el último momento, no sé, como me gusta. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos! ¡Venánico, buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, negros! ¡Buena, Nico, buena! ¡Buena, Nico! ¡Amigabos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué hermoso! ¡Buenas, Nico! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Está desgarrado! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Me muero, señor! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Buenas, mamá! ¡Dale! ¡Ay, dale! ¡Está de nuevo, está de nuevo! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Otra vez se la liga! ¡Buenas! ¡Buenas, Pancho! ¡Buenas, Pancho! ¡Buenas, Teddy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale, Kévy! ¡Dale, Kévy! ¡Vamos, Kévy! ¡Vamos, Kévy! No es necesario, no es necesario. Mi amor lo tiene porque me tiene un frío en el alma terrible. ¿Qué? Todos los aparatos que tienen... Los pedados están más cortos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!